Bien, estamos con Fernando Batista Boche, imagino la alegría, la satisfacción por un gran partido, ¿no? Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Portugal, por algo decir, campeón de Europa, tiene buenos jugadores, tiene buen funcionamiento. Pero bueno, salió un poco el partido que pensábamos que había que esperar, no había que darle espacio, porque ellos juegan bien y tratar de ubicar a Ursi por afuera, con Julián y Ezequiel ahí a la espalda de Gaich. Y bueno, se dio, se dio que por el momento el primer tiempo jugamos bien, después ellos fueron mejor, pero creo que el resultado es justo. ¿Qué te gustó del equipo? ¿Qué destacás para esta victoria? La entrega, la entrega, y que entendieron cómo había que jugar estos partidos. Son finales donde no te podés descuidar, vuelvo a repetir, Portugal es un gran equipo. Me gustó la entrega, los que jugaron, los que están afuera, los que entran, y bueno, ojalá podamos seguir por este camino. Dos victorias, dos triunfos casi clasificados y casi el primer lugar. Sí, pero bueno, ya a disfrutar un poco y pensar en Corea. Acá no te podés relajar y tenemos que, como te dije, disfrutar el triunfo, que fue bueno, pero ahora tenemos que pensar ya en el próximo partido, que también es muy importante. Felicitaciones, Bochan. Gracias a ustedes. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Nadu. No.